¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a dar mi experiencia y opinión sobre mi espumadora MJJC después de un año de uso, si es que vale realmente la pena gastarse aproximadamente 89 dólares en ella o bien adquirir alguna espumadora mucho más económica. Les recuerdo que si desean adquirir esta espumadora les dejaré un enlace en la descripción del video donde podrán verificar el modelo que requieren y también mencionarles que les dejaré un link del video del review completo de esta espumadora y una comparativa contra una espumadora de gama económica. Bueno, antes que nada mencionarles que esta espumadora a mí me la envió la gente de MJJC hace aproximadamente un año para mostrarles a todos ustedes la calidad del producto. Y es que una cosa importante es que sus materiales son de muy buena calidad a comparación de espumadores mucho más económicos. Les puedo decir que esta espumadora funciona perfectamente como la primera vez que la usé. Cabe recalcar que la espumadora yo la uso aproximadamente entre dos o tres veces por semana. Tampoco es que sea mucho trabajo, pero es considerable. He tenido otro tipo de espumadoras más económicas y con el mismo uso me ha durado, aunque no lo crean, no más de seis meses. Es por eso que hasta el momento he tenido una agradable experiencia con esta espumadora versión 3.0. Se las recomiendo ampliamente, vale la pena gastarse los 89 dólares sin problema o bien si desean algo similar en alta calidad. También está disponible el modelo 2.0 que si no mal recuerdo es un poco más económica. Como pueden observar trabaja de maravilla esta espumadora, avienta de manera uniforme lo que viene siendo lo que es la espuma. Aparte que por ejemplo el depósito del plástico de la espumadora es bastante resistente, se siente el tacto, así es como su punta de salida. Y las roscas o las roscas con las que gira la espumadora o bien el ángulo de salida también son de muy buena calidad. A diferencia de otras espumadoras, esta rosca que ven que hace el trabajo de ángulo de salida de espuma se descompone bastante rápido. Y bueno la verdad es que esta trabaja aún sin problema. También mencionar que casi no la muevo lo que es el ángulo de salida a menos que pues lo utilice ya sea en las llantas y que tenga que entrar el shampoo en todo el área de la polvera. De ahí en fuera trabaja casi siempre al mismo ángulo. Otra cosa importante es que las espumadoras de baja calidad o bien más económicas suelen taparse mucho. Ya sea batalla para aventar la espuma gruesa o bien avienta pura agua. Que bueno al final de cuentas es bastante normal poder destapar los aditamentos donde pasa la espuma o la mezcla para realizar una limpieza. Pero a comparación de esta espumadora pues ya llevo un año y aún no le he metido mano. Y bueno ya por último mi recomendación es que limpien bastante bien y enjuaguen con agua su espumadora. Sea económica o cara siempre límpienla más del área superior en donde se puede acumular shampoo. Y como pueden saber existen tipos de shampoos que son más fuertes, otros pueden ser alcalinos o ácidos. Así que para no arriesgarse y no deteriorar las piezas con el tiempo enjuaguen muy bien lo que son las espumadoras. Pueden guardar incluso el sobrante del shampoo en otra botella aparte para que la limpieza sea completa. Les recuerdo que en la descripción del video les dejaré algunos enlaces del producto, otros del revisado completo de esta espumadora. Y una comparativa más de una espumadora económica con esta misma espumadora para que vean los resultados, si hay mucha diferencia o no en calidad. Espero les haya gustado este video y esta información, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!